Constructores navales entregarán la última fragata de misiles de la Armada Rusa para el Medrano. El Almirante Golovko es la fragata del Proyecto 22350 de tercera construcción y segunda producción en serie. Esta información nos la entrega el diario TAS, que dice que el astillero Sermenaya Verv en Zapetesburgo, en el noreste de Rusia, entregará la última fragata de misiles del Proyecto 22350, el Almirante Golovko, a la Armada Rusa en el segundo trimestre de este año, dijo a la oficina de prensa del astillero ATAS el jueves. Según los planes existentes, el Almirante Golovko entregará en el segundo trimestre del 2023 al Comando Principal de la Marina, tomará una decisión sobre la fecha exacta, especificó el Ministerio de la Defensa ruso, informó el 6 de diciembre que la fragata habría concluido la primera ronda de pruebas en el Mar de los Constructores Navales, en el Golfo de Finlandia, en el Mar Báltico y regresó al Muella del Astillero en Severnaya Verv. El primer despliegue del nuevo buque de guerra en el mar duró 10 días. Durante este periodo, la tripulación de la fragata y el astillero y el equipo de entrega del astillero realizaron las pruebas, maniobra y velocidad y comprobaron el funcionamiento de los conjuntos, mecanismos y sistemas. El Golovko es la fragata del Proyecto 22350 de tercera construcción y segunda producción en serie. El líder del Proyecto 22350 y las primeras fragatas construidas en la serie, el Almirante de la Flota de la Unión Soviética Gorskov y el Almirante de la Flota Kazatnoton, están operando dentro de una formación de barcos de misiles de la Flota del Norte. Las fragatas de este proyecto llevan 7 misiles de crucero Caliber NK y Onyx con sus armas de ataque básicas y eventualmente estarán armadas con misiles hipersónicos de Zircon. En las últimas horas hubo mucho comentario sobre un ataque en la base aérea de Mashulishi en Bielorrusia por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en donde decían que a través de esta acción habían causado daños a un avión de alerta temprana A-50. Pues efectivamente el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas emitió un comunicado en donde desmienten esta información. Dice que aviones rusos A-50 están efectivamente en servicio en un aeródromo cerca de Minsk, así lo ha dicho el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, en donde pues anteriormente varios medios de comunicación en la web bielorrusos y rusos informaron sobre presuntos daños en el avión. Según TASS, dice que el avión de control y alerta temprana A-50 de Rusia está en servicio en la base aérea de Mashulishi cerca de Minsk, dijo este miércoles el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia. El avión ruso de alerta temprana y control A-50 está de servicio en el aeródromo de Mashulishi, dijo el comunicado acompañado de fotografías del avión de la pista de aterrizaje del aeródromo. Anteriormente, como lo decimos, se había dicho en la red que habría sufrido daños este avión, pero la televisión Bielorrusia ha transmitido imágenes del avión totalmente intacto y en servicio en esta base aérea Bielorrusia. Bueno, Turquía sigue desafiando al norte y en las últimas horas ha dicho que no va a acatar sanciones a Irán y mucho menos a Rusia. Y le ha dicho al norte en un tono desafiante, nadie puede presionarnos. Esto fue lo que dijo recientemente el ministro de Exteriores turco Melud Kabuzoglu cuando se reunió con su homólogo ruso Sergei Lerob en Nueva Delhi este 1 de marzo allí en el G20. Esta es la información, amigos. El gobierno de Turquía asegura que no se unirá a las sanciones unilaterales contra países como Irán y Rusia sin el aval de la ONU ni sucumbirá a las presiones. Esto fue lo que dijo el funcionario en las últimas horas, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. No tenemos la necesidad de resistir, tomamos nuestras propias decisiones como Estado soberano, no nos sumamos a ninguna sanción unilateral, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía Melud Kabuzoglu, citado por la agencia de noticias rusa TASS. El jefe de la diplomacia turca realizó las declaraciones antes de un encuentro con su homólogo ruso Sergei Lerob al margen de la reunión de cancilleres de los miembros del grupo del G20 en Nueva Delhi, allí en la capital de India. Turquía no se unirá a las sanciones de varios países occidentales contra Rusia debido a su operación en Ucrania, aseguró el canciller turco. No se trata solo de Rusia, sino que tampoco apoyamos las sanciones contra Irán o cualquier otro país. Tomamos nuestras propias decisiones, nadie puede presionarnos, puso de relieve el funcionario. Desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, los países occidentales encabezados por el norte han impuesto sanciones contra Rusia y la Unión Europea también está imponiendo nuevas sanciones a Rusia en el aniversario del conflicto y en lo que respecta a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump impuso duras sanciones económicas contra la República Islámica bajo la llamada política de máxima presión en 2018 después de sacar a Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015, oficialmente conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta. El actual mandatario demócrata alega por apostar por una diplomacia diferente en la práctica que ha cambiado la postura anti-Irani de la era Trump, así que las pláticas no han llegado a ningún puerto entre estas dos naciones. Bueno y presten mucha atención a esta noticia, en las últimas horas se ha dado a conocer que drones de la Fuerza Aérea del Norte ahora podrían reconocer rostros. Según la información, al parecer una empresa del norte cumplió con el contrato que estipulaba el desarrollo de un software de reconocimiento facial para vehículos aéreos no tripulados. Así, el Ejército del Norte recibe estos aviones no tripulados que pueden reconocer los rostros de las personas a vista de pájaro. Según el contrato de 2021, el Departamento de Defensa del Norte encargó el sistema de reconocimiento facial para la Fuerza Aérea con el que puedan equiparse en los vehículos aéreos autónomos no tripulados, informó Newsweek. El contrato fue adjudicado a la empresa estadounidense Real Need Wars, con sede en Seattle, y el pedido se completó en diciembre del 2022 para un importe de $729.056, según el gobierno de Joe Biden. Los drones, que estén diseñados por operaciones especiales, como misiones en el extranjero o recopilación de datos de inteligencia, se equiparán con un software basado en técnicas de aprendizaje automático para identificar rostros sin que intervengan humanos en el proceso, indicó el medio. Existen innumerables implicaciones éticas desde la forma en que estos dispositivos podrían redistribuir el poder o amenazar a grupos dentro de una sociedad hasta las formas en que amenazan el derecho internacional humanitario establecido en zonas de conflicto, comentó al respecto Nicolás Davis, profesor de Tecnologías, emergente de la Universidad Tecnológica de Sydney, en declaraciones a Newsweek. Según los requisitos técnicos, Real Need Wars debía de adaptar su plataforma de reconocimiento facial SAFR para drones militares con el objetivo de integrarse al hardware y al software del drone, así como conectarse al ordenador de a bordo y a los sistemas de comunicación de control remoto. Así, gracias a la nueva plataforma, la aeronave podría no solamente distinguir entre amigos y enemigos, sino que también a buscar personas en específico. El nuevo sistema de drones de la Fuerza Aérea del Norte no es el único que intenta utilizar la tecnología biométrica para reconocer individuos a través del rostro. La empresa israelí Anivision también trabaja en un drone que usa inteligencia artificial con la finalidad de encontrar los mejores ángulos para el reconocimiento facial, según RT. En Dubái, la policía incluso está empleando drones equipados con esta tecnología para rastrear a conductores imprudentes. En cambio, en el norte, los esfuerzos de las autoridades para usar este tipo de sistemas encuentran resistencia por parte de los defensores de la privacidad, indican la publicación popular Mechanics. Dejamos la información hasta aquí, amigos seguidores de nuestro canal y de Noticias Internacional del Mundo. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse, a dejarnos un comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a activar la campanita roja de notificaciones para que le llegue cada vez que estemos subiendo videos, notificaciones de todo el contenido que subimos a diario. Por lo pronto, es todo lo que tenemos hasta el momento. Un abrazo, Dios los bendiga, y nos escuchamos en el próximo contenido aquí en esta plataforma. Un abrazo y Dios los bendiga. Un abrazo y Dios los bendiga.